Estamos en el Rosedal, en una especie de patio donde hay poetas, escritores y tenemos que seleccionar algunos porque acá hay una infinidad de bustos y todos son de escultores notables, de escultores muy importantes de la historia de la escultura argentina. Tenemos que elegir alguno y en homenaje a Tulio que nos está visitando elegimos el monumento a Shakespeare de José Fioravanti, ¿no? Que justamente, si te querés acercar, vamos a tener la presencia de Fioravanti en cuanto a la geometrización, a la inexpresión del rostro, a cierto hieratismo que tiene la figura pero que está en un entorno, como dicen ahora los curadores, que ya repiten mucho la misma frase está en diálogo, digamos, con otros poetas y con otros autores que tenemos alrededor que si querés hacer un paneo vamos a ver bustos, cabezas de un elenco de poetas destacados no solo de Argentina sino del mundo, modelados por escultores representativos de la Argentina y algunos del exterior. Ahora vamos a ver un par más.